Saludos, bienvenidos un día más a Encuentros. Mañana domingo entramos en la recta final de este tiempo de preparación. Mañana, cuarto domingo de Adviento, es un tiempo también para ver a la Virgen. Ella va a ser quien nos abra las puertas de la Navidad. Y en el programa de hoy, algo distinto, les mostraremos un amplio reportaje que ha elaborado el Servicio Audiovisual Diocesano sobre las cooperadoras de Betania. Ellas son hoy nuestras protagonistas. La Congregación de las Cooperadoras se fundó en 1925 aquí en Valencia y su casa general se encuentra en Cuar de Poblet. El carisma que define a estas religiosas es el de cuidar de los sacerdotes jubilados y enfermos con una entrega que no conoce límites. Desde hace más de 90 años, las cooperadoras de Betania han ido creciendo y en la actualidad cuentan ya con tres casas en tres diócesis españolas y ya han llegado hasta México y Perú. Pero además, en el programa de hoy les traemos música en directo. Quédense con nosotros y así pueden escuchar al grupo tras sus huellas. Con todo esto y como diría hoy conmigo Mariluz, a la que esperamos una rápida recuperación, comenzamos. Como ven, en encuentros hemos puesto ya los velenes. Es unos velenes muy especiales, realizados con material de desecho por la Asociación de Fray Conrado y los Amigos de San Antonio. Pueden ver estos velenes en una exposición en el convento capuchino que hay en la calle Cirilo Amorós. Esperamos que puedan acercarse a ellos y también adquirir algunos. Son velenes solidarios, recuérdenlo. Y como les estamos diciendo, en el programa de hoy, algo distinto, les vamos a ofrecer un amplio reportaje elaborado por el servicio audiovisual diocesano en el que han preparado y han entrado en la casa de las cooperadoras de Betania. Es una congregación fundada en 1925 por el sacerdote valenciano Pedro García y la madre Josefa Raquel. La idea era emular a Marta y María, ellas como cooperadoras de la vida y asistiendo en el ministerio sacerdotal. Si les parece, vamos a verlo. Los sacerdotes nos hablan de la presencia de Dios en nuestras vidas. Son ellos quienes preparan el camino a la vida eterna con el bautismo, sellan la alianza matrimonial de los esposos, abren las puertas del cielo a los moribundos, nos regalan la Eucaristía. A pesar de su elevada misión, no viven en las nubes. Todos los días tienen que poner los pies en el suelo y enfrentarse al mundo. Nos hacen presente la bondad de Dios, pero son también hombres que sufren, que envejecen, que caen y que se levantan, que se desgastan todos los días por amor. Como el buen pastor, dan la vida por sus ovejas. Y siguiendo el ejemplo del Evangelio, las hermanas cooperadoras de Betania dan la vida por ellos, entregándose en el servicio cotidiano a la iglesia y a sus pastores. Cooperadoras de Betania, ángeles de Cristo Sacerdote Betania en el Evangelio es la casa donde Jesús acudía para hallar descanso en medio de las tribulaciones de su misión. Allí encontraba la paz rodeado de sus amigos, Lázaro, Marta y María, quienes le servían. Para Jesús, Betania era un lugar de intimidad y de amor. Hoy, siguiendo este ejemplo evangélico, las religiosas tratan de convertir sus casas en lugares de acogida, donde los sacerdotes encuentren este mismo descanso y esta misma hospitalidad que recibió el propio Cristo. El carisma de las religiosas cooperadoras de Betania es colaborar, ayudar, servir y atender a los sacerdotes en sus residencias, en las parroquias, donde fuere. Es la atención que nosotros deseamos dar al sacerdote pensando en Jesús y en los apóstoles. Una consagrada que sirve a un consagrado. Y entonces desde ahí la vocación tiene un sentido, que el sentido máximo es Dios, tú lo haces por Dios. Aunque cualquier presbítero encuentra siempre abiertas las puertas de Betania, las religiosas centran su trabajo en los sacerdotes cuando son más vulnerables, en la ancianidad y en la enfermedad. Los curas valencianos que no pueden valerse por sí mismos y quizá no tengan una familia que les atienda, son dirigidos a las hermanas de la Casa Madre de la Congregación, situada en Cuart de Poblet. Cuando ya no pueden más y como no tienen quien les atienda, pues antes de verlos que están viviendo solos y de mala manera y que les ocurren muchas cosas a veces en las casas solitos, pues entonces el señor arzobispo dice. Cuando llegan a cierta edad no tienen familia, esos sobrinos, pero los sobrinos tienen que vivir su vida, algunos ni sobrinos tienen, los sacerdotes que tenemos aquí, que sería de muchos de ellos sin este apoyo que prestamos, este servicio. Al mismo tiempo, las hermanas ofrecen también un hogar y la calidez de una familia a los sacerdotes mayores. Durante el día, los curas ejercen en sus parroquias, pero encuentran la cercanía de una comunidad, comida y alojamiento, tanto en la Residencia San Luis Bertrán, situada en la calle Trinquete de Caballeros de Valencia, como en la Residencia Venerable Agnesio, de la calle Trinitarios. Ambas son gestionadas por la Comunidad de Cooperadoras de Betania. Ya en el Concilio Vaticano II se trató ya de esa soledad de los sacerdotes. Algún tipo, buscasen algún tipo de vida en comunidad, con la finalidad de que se refuercen los lazos. Haciendo residencias sacerdotales en cada diócesis, ahí duermen, ahí comen y de ahí salen a su apostolado. Es un testimonio y una ayuda y un gran servicio para esta diócesis que se ve enriquecida. Residencias que pertenecen a la diócesis, y nosotros solamente somos las comunidades las que estamos ahí aportando nuestra presencia y nuestra ayuda y que se puedan encontrar a gusto y bien. En Valencia son 73 los sacerdotes acogidos en las tres residencias. La congregación cuenta con 43 hermanas en todo el mundo. Solo en la Casa Madre de Cuartepoblet, primer origen de la Orden, habitan 22 religiosas, entre las que se encuentran las más mayores. El resto se distribuyen en las otras casas de Valencia, San Luis Beltrán y Venerable Agnesio, y en las comunidades de Vitoria, Madrid y Toledo, donde también rigen residencias para sacerdotes. A nivel internacional mantienen una comunidad en Ciudad de México, de donde han surgido gran cantidad de vocaciones nativas, y otra en Lima, Perú, donde están entregadas a la pastoral de las parroquias. En México, bueno, pues nos han solicitado para atender allí a un grupo de sacerdotes. En Perú, pues ahí tenemos, también ayudamos mucho ahí en la parroquia, porque aquello sí que es una labor parroquial muy intensa. En sus residencias, las hermanas están siempre pendientes de que a los sacerdotes no les falte de nada. Velan porque tomen sus medicamentos, les acompañan al médico, cuidan de su aseo personal y arreglan sus pertenencias, entre otros muchos servicios cotidianos. La acogida, ¿no? La acogida. Es verdad, una empresa tiene un horario. Nosotros estamos aquí con ellos, familia, familia, las 24 horas del día. Su obsesión es que nunca pierdan su dignidad de consagrados. Su amor a Cristo lo evidencian en su ternura para el otro Cristo, el sacerdote, y así se horrorizan al ver que un cura va con la camisa arrugada, ha salido de casa sin tomarse el desayuno o ha enlazado misa tras misa hasta caer rendido de agotamiento. Que vas, que lo acompañas al médico, que lo llevas, que lo traes, que se ha puesto malo por la noche, que llamas a la ambulancia, que acompañas, que vas hasta allí y te quedas hasta que ver qué resultados dan que tienes con el otro. O sea, todas esas cosas las hacemos con ellos. Para mí, ser cooperadora de Betania, pues, era estar en todo y saber hacer de todo con los sacerdotes, estar con ellos y saber tratarlos desde lo que son sacerdotes representantes de Dios aquí, ¿no? Y ver a un sacerdote malviviendo, sin aseo ninguno, mal comido, porque, pues, a ver que se va con la edad, por lo que sea, pues, que no, que no. O sea, que nos damos cuenta, nos damos cuenta que es una obra de Dios, que Dios le puso a nuestro Padre Fundador ahí para esto. Sin embargo, su mayor entrega no es en las labores del hogar, sino en el cariño maternal que muestran, en la sencillez, el amor y la escucha, como testimonian los propios residentes. Es una obra muy importante para que los sacerdotes están contentos, están muy bien servidos y aprecien mucho a las hermanas. Para mí es como mi familia, pero es la familia, es la familia y entonces esto es gratísimo. Son, por otra parte, todas las que yo he conocido aquí, agradables a más no poder. El servicio que nos dan las hermanas es fenomenal. Yo lo he comentado muchas veces con mis compañeros, digo, esto que están haciendo por curas, viejos y regañones, es fenomenal. Son para nosotros unas verdaderas hermanas, no solo de hermanas, sino de madres. Con un cuidado, una delicadeza y una entrega realmente ejemplar. Se hacen dignas de la vocación que se han comprometido. El Evangelio nos habla también de un grupo de mujeres que acompañaban en todo a Jesús y a sus apóstoles, sirviéndoles con sus bienes. La misión de las cooperadoras es también colaborar con los sacerdotes en todas sus tareas, convertirse en esos ángeles de la guarda que siempre están cerca velando por los ministros de la Iglesia. Cambian caras, cambian situaciones, pero la situación de soledad, que tiene Alzheimer, que a lo mejor sus necesidades básicas, pues no están cubiertas. ¿Cómo tienes que descubrir las necesidades? Estando cerca de ellos. Hay que estar cerca de él para vivirlo, para sentirlo y la cercanía de ellos, ¿no? Sí que ves a Jesucristo en ellos, sí que lo ves. Su vacación es atender a todas las necesidades del sacerdote en su vida humana, para que pueda tener más libertad para ejercer su ministerio. En el apostolado, pues de los suyos no se preocupan, tiene que haber alguien que por lo menos vayan con una camisa planchada y que vayan con cómo tienen que ir decentemente. Desde lo que es poner los desayunos, servirles la comida, preparar los comedores. Cuando alguno se pone enfermo, pues es estar pendiente con ellos, con sus medicamentos, acompañarlos cuando necesitan salir al médico y no tienen quien les acompañe. La comunidad, pues estamos repartidas en los distintos trabajos. Así, no solo rigen residencias en las que cuidan de los sacerdotes más mayores, sino que también ejercen su vocación en las parroquias, en las misiones y en la pastoral de las diferentes diócesis en las que se encuentran. En todas las necesidades de la Iglesia también. ¿Dónde está un sacerdote? No solamente trabajamos en residencias, también es trabajar en parroquias. De hecho, en Cuartepoblet se encargan también del Colegio Diocesano de la Purísima Concepción, donde coordina a los profesores e imparten clases. Y es que es cierto, no hace falta religiosas que estén dedicadas a la parroquia, a lo diocesano. Y además yo creo que es muy bonito, estar muy felices, estar muy contentas, estás tranquilos porque siempre tienes quien te atienda y se preocupe de ti. Y desde comprendiendo lo que es un sacerdote. El Padre no nos fundó solo para que atendiéramos a los sacerdotes ancianos, para que colaboremos con los sacerdotes en sus parroquias, catequesis. El texto sagrado habla de dos mujeres que recibían a Jesús en Betania, Marta y María. Un día, mientras María estaba sentada a los pies de Jesús escuchándole, Marta, su hermana, se ocupaba de la casa. Agobiada por las múltiples tareas, Marta se quejó a Jesús, pero él le dijo que María había escogido la parte buena, que nunca le será quitada. Como Betania, las cooperadoras quieren ser al mismo tiempo Marta y María. Son Marta porque sirven a Jesús en la persona de los sacerdotes, y son María porque están a su lado en la oración. Es estar cerca del sacerdote al igual que estar cerca del sagrario, y ahí se compagina Marta y María. Si yo estoy atendiendo a un sacerdote, yo puedo contemplar las maravillas que ha hecho el Señor con él, a través de él, poderla conocer a Dios. A veces me descuido puro Marta y entonces hay que ir regresando a unir las dos. Yo creo que como personas nos sale un poco más Marta, sentir que Marta está en la acción, en la acción, en la acción, pero está la contemplación también. Nuestro fundador nos dijo lo siguiente, eso se lo he oído yo personalmente y aquí también. La cooperadora de Betania tiene que ser Marta y María a la vez. Por eso tenemos también nuestro tiempo de adoración ante el Santísimo, pidiendo por la santificación de los sacerdotes. Porque lo otro es material, pero si los sacerdotes no se santifican, ¿qué hacemos? Porque también necesitan de nuestra oración. Si ellos son santos, santificarán a su feligresía, a su comunidad. Marta y María no solo servían a Jesús, sino que también se enriquecían de su presencia, de su mensaje y de su amor. A pesar de estar enfermos, los sacerdotes son consagrados para siempre y mantienen la fuerza de su ministerio, un regalo que ofrecen todos los días a las hermanas. Ese misterio que hay dentro del sacerdote, es que es grande de verdad. Son muy agradecidos, que te alientan, que te ayudan también con su oración, con sus palabras, con su testimonio. Acogen y sirven a los sacerdotes, pero también se enriquecen de la presencia de esos otros cristos, a pesar de estar enfermos, carentes, discapacitados o como estén. Sacerdotes para siempre. Y ellas colaboradoras de los sacerdotes para siempre. En el día a día, las hermanas son testigos de las limitaciones y defectos de los sacerdotes, conscientes de que a pesar de su vocación divina, son también hombres. ¿Quién no tiene rarezas en esta vida? ¿Quién no tiene pecados? Todos, todos los tenemos. Y ellos por ser sacerdotes, es amar, ¿no? Vemos sus defectos, vemos sus limitaciones, vemos, pero ahí está Cristo, ¿no? Es descubrir las dos caras, la cara humana y la cara de Dios. Se han tratado de forma despectiva por ese hecho, porque estamos cuidando a los sacerdotes. Sí, ya sabemos que hay caídas y que hay historias. Ellos con su vocación, nosotras con la nuestra y no pasa nada. El lema de las cooperadoras de Betania es claro. Oración, trabajo y sacrificio. Servir es reinar. Saben que su vocación es el servicio y no lo esconden, porque entienden el servicio de un modo muy distinto al que lo entiende el mundo. Pierden la vida para poder encontrarla. ¿Qué te sientes tú como una servidora o algo por ahí, no? No, no se puede sentir eso, porque tú tienes que dar razón a tu vida. Es que hay una razón de tu vida. No lo estás haciendo porque estás ganando a algún objetivo. Lo estás haciendo porque tienes un objetivo, que es Cristo, ¿no? Por sus ministros. Otras hermanas dicen, pero lo que hacen ahí, ¿no? Están de sirvientas. Y no, si no es lo que haces, sino cómo lo haces. Y entonces cuando tú te das cuenta que eso que estás haciendo, lo estás haciendo por Dios, como un servicio a un hermano. Y si tenemos al Creador de cielo y tierra y de toda la humanidad, diciéndonos que Él no ha venido a ser servido, sino a servir, pues para mí es un orgullo decir, sirvienta de, pues de los sacerdotes, que son otro Cristo, si Él fue sirviente. Siempre me ha gustado ayudar a los demás, a los necesitados, y por eso me llamó mucho la carisma de las betañas. Así, en nuestros días, la congregación de las religiosas cooperadoras de Betania sigue brindando a los sacerdotes la alegría de un hogar y la calidez de una familia. Siguen sirviendo a Cristo en la persona de los sacerdotes y encarnan la sensibilidad de una iglesia madre que no descuida a sus hijos cuando están necesitados. Pero sobre todo, hacen presente el amor de Dios, porque Dios nunca abandona la obra de sus manos ni se olvida de sus consagrados, sino que envía a sus ángeles para que les guarden en sus caminos. Esto vale la pena, esto vale la pena y quiero seguir aquí. Es mi pertenencia, mi esencia, es mi vocación. Que Dios es el que te da el esfuerzo para seguir adelante. Pidiéndole a Él, pues eso, que nos ayude, porque Él es el que nos ha metido ahí en el sitio de Betania y ahí tenemos que continuar. Aquí estoy feliz y me gusta y quiero seguir. Ya les gustaría a muchas diócesis tener también una fundación así, unas hermanas como ellas que atendieran, que tuvieran esa dedicación. Dentro de esas cosas, tú puedes ver a Cristo, el bañarlos, el curarlos, te llena mucho. Y de verdad que esta orden vale la pena. Es sacrificado, muy sacrificado, sí. Pero es que vale la pena. Estamos muy, muy agradecidos. Son ángeles para nosotros. De verdad. Y con la alegría de las cooperadoras de Betania que cuidan de nuestros pastores, damos paso a ver qué nos trae Paraula entre sus páginas. Esta semana, Paraula centra su portada en la Fundación Maides y los nuevos proyectos para la ayuda y visita de personas con enfermedad mental crónica y en situación de pobreza y exclusión social, que ha puesto en marcha a través de una red de apoyo en pisos tutelados. Educadores y voluntarios de la Fundación Mare de Deo del Sinosensi de San Parats han iniciado en Valencia las visitas a domicilio a enfermos mentales graves a través de los programas de atención comunitaria y el de atención a domicilio. Además, esta semana el semanario incluye un cuadernillo dedicado a la Navidad donde se recoge el testimonio del sacerdote iraquí Naim que explica a Paraula cómo el radicalismo islámico le ha obligado a abandonar su país y pide en Valencia juguetes para los niños que viven en los campos de refugiados. El mismo suplemento publica además los principales actos religiosos que tendrán lugar en estas fiestas, propuestas de ocio para disfrutar en familia, rutas de Belénes y una selección de regalos elaborados por manos solidarias. Por otro lado, la muerte del prelado del Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría, abre el apartado internacional junto con el atentado en el que han fallecido 25 cristianos en un ataque a la Catedral del Cairo. Y el periódico anuncia un nuevo libro dedicado a la liturgia y la eucaristía, editado por el Arzobispado de Valencia y la Fundación Diocesana para las Comunicaciones Sociales, dedicado a explicar paso a paso el origen, significado, estructura y elementos de la misa que estará a la venta en la Facultad de Teología entre otros puntos de venta. Y como les anunciábamos al principio, hoy les ofrecemos música en directo. Hemos traído al plató de encuentros al grupo musical Tras sus Huellas. Tenemos con nosotros a Vanessa, a Ana Belén y a José. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, queríamos preguntaros ¿cuál es la misión de Tras sus Huellas? Pues al fin y al cabo nuestra misión es un poquito ayudar a la gente un poco a acercarse al Señor, como dijo el Papa Francisco este tiempo atrás, hay que un poco salir a la calle e intentar que la gente se acerque al Señor desde... no hemos encontrado mejor manera que desde la música. Y entonces por eso nos gusta, pues hacemos música y nos gusta intentar acercar a la gente al Señor con nuestra música. ¿Y qué tipo de música es lo que nos vais a ofrecer? Pues una música... no la música de toda la vida, de la que se escucha en las parroquias, sino un poquito una música un poquito más modernita, un poco tipo pop, pero claro, siempre enfocada a la liturgia, para poder también cantarse en la liturgia. Pues si les parece, no les robamos más tiempo a ellos, no vamos a despedir desde aquí encuentros, luego les vamos escuchando a ellos, pero no sin antes recordarles que mañana domingo a las doce, a la misa de doce en la catedral, el cardenal arzobispo Antonio Cañizares hará la bendición de imágenes de niños jesuses. No me entretengo más. Con vosotros, tras sus huellas. Sentada en mi morada, descansando de largo día, algo llegó a mis oídos, que me llenó de alegría. Era la voz de María a entre las mujeres, porque llevaba en su vientre a mi Señor, al Mesías. ¿Quién soy yo para que me visite? La madre de mi Señor hasta la criatura que llevo en mi vientre saltó de alegría al oír su voz. Muchas horas de oración para concebir en mi seno para Dios todo es posible bendito el fruto de tu vientre bendita eres tú María tú viniste a visitarme y yo no lo merecía ¿Quién soy yo para que me visite? ¿Quién soy yo la madre de mi Señor? Hasta la criatura que llevo en mi vientre saltó de alegría al oír su voz aquellas bellas palabras que salían de su boca todas las generaciones por siempre te amará porque el Señor miró la humillación de su sierva hizo grandes cosas en ellas y su misericordia durará por siempre Dios ¿Quién soy yo para que me visite? ¿Quién soy yo? La madre de mi Señor hasta la criatura que llevo en mi vientre saltó de alegría al oír su voz al oír su voz ¿Quién soy yo? a su voz